Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se resuelven los sistemas de tres ecuaciones, tres incógnitas semejante al que tenemos aquí. Pero antes de ponernos a hacer números, siempre que tienes que afrontar una tarea, y en particular una tarea más o menos larga como esta tarea de matemáticas de resolver el sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro plan, qué procesos debemos hacer para llegar a la solución, para llegar a los valores de X, Y y de Z, que cumplan simultáneamente las tres ecuaciones, que eso es la solución del sistema. Pues entonces, ¿cuál debe ser nuestro plan? Nuestro plan es que si este sistema es de tres ecuaciones, tres incógnitas, podemos llamarlo que es un sistema 3x3, tres ecuaciones, tres incógnitas, vamos a tener que arreglarnos como podamos para convertir esto en un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Debemos encontrar un sistema que sea equivalente, importante esto, que sea equivalente, pero con dos ecuaciones, dos incógnitas. Cuando tenga este sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo resolverlo por cualquiera de los métodos que seguro que ya conoces, reducción, sustitución, igualación, pero esos métodos en el fondo, ¿en qué consisten? En convertir el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas en una sola ecuación con una incógnita y cuando estoy aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando tengo una ecuación con una incógnita, esta la resuelvo. Pongamos que esta fuese la y y encuentras el valor de y. Cuando ya sabes el valor de y, ¿qué debes hacer? Debes ir hacia atrás y debes venir a una de estas ecuaciones del sistema de dos por dos y en una de ellas, si ya sabes la y, la conviertes en una ecuación de uno por uno y de aquí sacas otra incógnita que podría ser la zeta. Y cuando ya sabes dos incógnitas, ¿qué haces? Esas dos incógnitas las llevarás tanto una como la otra a cualquiera de las ecuaciones del primero y sabiendo la y y la zeta sustituyes en cualquiera de estos y calcularías la incógnita que te falta, que es la x. Entonces, nuestro plan es este, de tres por tres a dos por dos, cuando tengo el sistema de dos por dos, hago una ecuación con una incógnita para hallar una de las incógnitas. Cuando sepa esta, vengo aquí, calculo la segunda. Cuando ya sé dos, voy a una de las ecuaciones del principio y calculo la tercera. Ahora, ¿cómo hago estos pasos de tres por tres a dos por dos? Lo primero, con cuidado, para no cometer errores tontos. La mayoría de las veces que un estudiante hace mal un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, un estudiante o un profesor como yo mismo, la mayoría de las veces que lo haces mal no es porque no sepas cómo se hace, es porque cometes errores tontos de signos, de números, donde había un menos pones un más, donde había que sumar tres y dos en vez de cinco pones menos siete, por errores tontos. Por lo tanto, ¿cómo hay que hacerlo? Con muchísimo cuidado, para no cometer errores tontos y copiar bien las ecuaciones y todo esto. Pero ahora, ¿cuál es el proceso, qué procedimientos debemos hacer para pasar del sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, a uno de dos ecuaciones, dos incógnitas, que es nuestro objetivo? Pues tenemos fundamentalmente dos opciones y en cuanto entendamos las opciones, luego podemos seleccionar la que nos viene mejor en cada caso. La primera opción que tenemos es sustitución y la segunda será reducción. Pues reducción consiste en eliminar entre dos parejas de ecuaciones distintas, eliminar la misma incógnita. Para así, eliminando la misma incógnita, tener un sistema de dos por dos. Es decir, en este caso, por ejemplo, vamos a coger la primera y la segunda ecuación y entre estas dos eliminar una incógnita, que podemos eliminar de manera muy fácil, la zeta. Y, entre otro par de ecuaciones cualesquiera, que puede ser entre la segunda y la tercera, eliminar la misma incógnita, que sea la zeta también. Esto nos va a convertir en un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, donde ya solo tengo la y y la x. Y ese lo resolveremos por el método que nos parezca. Para reducción, ¿qué tengo que hacer? En este caso, reducción. Si quiero eliminar la zeta entre estas dos ecuaciones, lo único que tengo que hacer es sumarlas. Si sumo x, sumarlas, me va a miento. Me queda más 2y menos zeta igual a 7. Cuando sumo estas dos ecuaciones, me queda 3x más 3y más zeta menos zeta, se cancela, 7, 2, 9. Y esta es la primera ecuación del nuevo sistema que tengo. Ahora, mi segundo paso, entonces, entre estas dos ecuaciones, eliminar la misma incógnita que ya eliminé antes. Entre estas dos, eliminar la zeta. Para eliminar la zeta entre estas dos ecuaciones, lo mejor que puedo hacer es multiplicar esta por 2 y así sumar. Entonces, si multiplico la segunda ecuación es por 2, me queda 4x más 4y menos 2z igual a 14. Y esta es la x menos y más 2z igual a menos 3. Si ahora sumo, me queda 5x más 3y, las zetas que se cancelan igual a 11. De manera, mi nuevo sistema está formado por estas dos ecuaciones. Mi sistema actual, que es el de 2 por 2 que estaba buscando, es 3x. Por cierto, más 3y igual a 9, 5x más 3y igual a 11. Sin mucho más que pensar, cuando te encuentres una ecuación como esta, 3x más 3y igual a 9, esto pide a gritos dividir los dos miembros entre 3 para que me quede x más y igual a 3. Recuerda que eso siempre puedes hacer, dividir los dos miembros de la ecuación entre el mismo número. Tienes una ecuación equivalente y la otra x más 3y igual a 11. ¿Cómo termino de resolver este sistema? Pues despejando una incógnita en una ecuación y sustituyendo la otra, o por reducción. Esto te lo voy a hacer más rápido para que veas cómo es, entendiendo que x igual a 3 menos y, cuando tengo este valor, lo sustituyo en esta ecuación. 5 por 3 menos y, más 3y igual a 11, 15 menos 5y, más 3y igual a 11, entonces queda menos 2y igual a menos 4y igual a 2. Como antes, cuando ya tengo el primer valor de la y, ¿qué es lo que voy a hacer con la x? Sustituyo donde había despejado, que es el sitio mejor para hacerlo. Entonces me queda que x es igual a 3 menos 2, x igual a 1. Y cuando ya tengo dos de los valores que hago, los llevo a cualquiera de las primeras ecuaciones, que puede ser a esta. Tenía x más y más z igual a 2, pues claro, si sustituyo la x por 1, la y por el 2, me va a quedar esto más 2, me queda 3 más z igual a 2, con lo que me queda z igual a menos 1. Pero más importante que los propios números, ¿qué es? Que entendamos el proceso por reducción entre dos pares de ecuaciones, eliminar la misma incógnita. Y lo que te queda es un sistema 2 por 2 que resuelves como quieres. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido.